I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah Yeah, I got a love but I'm in vain Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem against all Tal vez es pasión Tarte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If for now we just pretend If for now we just pretend Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te robo Para mí eso sería todo Always looking for now Always looking for now No, no, no Libre cinta No, no And I know You got it so good So good No, no Desespasión Tarte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it's just in mind Al burda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it's just in mind Al burda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If I know it's just in mind If I know it's just in mind Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te robo Para mí eso sería todo Always looking up, no, no, no Never kiss and tell us no, no Got it so good, so good Desespasión Derte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it's just in mind Al burda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend And for now we just pretend And for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now I just better I love you in the middle That's why I never get the feeling I can't fight I know what you feel Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now I just better I love you in the middle But for now I just better But for now I just better But for now I just better But now I just For now I just And for now I just better